¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Contraputero, maestro, compas, abierta al canal 1 y listo! ¡El próximo año! Primero campeonato es música maestra 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 ¡Gracias! 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 ¡Segundo, pro bonita! ¡Asi! ¡Gracias! Los terceros, los contemporáneos, terceros, vamos, música maestra, de gritos, niños Los terceros, vamos, música maestra, de gritos, niños Los terceros, vamos, música maestra, de gritos, niños Los terceros, vamos, música maestra 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 ¡Gracias! 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 La banda ya se fue Ponme la protesta, ya se fue ¡Violín!